Soy el pastor Oscar Hernández y me da mucho gusto saludarte desde mi bella ciudad de Cuautla, Morelos en este hermoso día, esperando que sea de gran bendición para tu vida en donde quiera que te encuentres y te desarrolles durante esta jornada. Estamos listos ya con entusiasmo para compartirte nuestro emocional como siempre esperando que sea de utilidad para tu existir. Nuestro tema, ¿cómo examinarse a uno mismo? La base bíblica está en 1 Corintios 11.28 Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. La pregunta obligada es, ¿cómo debo proceder para examinarme? No hay ninguna extrusión bíblica para hacerlo, pero la experiencia cristiana a través de los años nos ha enseñado por lo menos una cosa. No profundices demasiado en tu examen de ti mismo. Es posible que al examinar de manera rigurosa y extensa a una criaturita en el laboratorio, ésta muera por el exceso de exposición. En vez de examinar todos los detalles de tu propia vida, trata de sondear la profundidad de tu fe, el valor de la vida y el sacrificio del Señor Jesucristo a favor tuyo. El contexto del que nos habla el apóstol Pablo era que debiese uno examinarse antes de participar de lo que llamamos de la cena de nuestro Dios. Y había que hacerlo dignamente. Entonces, nos trae a nuestra vida en esta mañana el pensamiento de poder examinarnos, de poder hacer una auditoría personal cada uno de nosotros. Había una vez un hombre que se encontraba sumamente preocupado por el estado de su alma. Ninguna prédica y ningún libro religioso podía satisfacerlo. Finalmente oyó hablar de un ermitaño que tenía fama de poseer una gran sabiduría. El hombre viajó a caballo al pico de la montaña en donde vivía el sabio ermitaño. Lo encontró en meditación a la entrada de su cueva. Entonces el sabio le preguntó al hombre qué era lo que deseaba. Busco la salvación, dijo el hombre. El sabio se quedó callado por un largo tiempo y luego dijo, ¿Por qué no busca usted un caballo en lugar de eso? Tengo un caballo, contestó el hombre. Volteándose hacia el fondo de la cueva, el sabio comentó, de manera que eso es, y no dijo nada más. Al bajar el hombre de la montaña montado en su caballo, pensaba y pensaba sobre su encuentro con el sabio. De repente fue iluminado. ¿Por qué debía de buscar un caballo si él tenía uno y venía montado en él? Por lo tanto, ¿por qué debía de buscar la salvación si Dios había ya enviado a su Hijo unigénito para que el mundo fuera salvado por él? La salvación ya está asegurada. Uno no debe de buscar otro caballo a menos que lo tenga uno. No debiésemos de buscar la salvación a menos de que Jesucristo no sea nuestro Señor y Salvador. La salvación no debe de ser buscada, sino más bien aceptada. El examinarse a sí mismo no es para descalificarse o llegar a pensar que estamos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Es más bien una oportunidad para recapacitar, para corregir y seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Tú y yo debemos de estar seguros que vamos cabalgando como ciudadanos del reino hacia el cielo. Que no estamos reprobados. Que es probable que haya cosas con las que batallamos en la vida, pero que Dios prometió ayudarnos con su Santo Espíritu para poder vencerlas. ¿Lo crees? Por último, examinarse a uno mismo es permitir que el Espíritu Santo hable a nuestra conciencia. Una conciencia abierta a la voz de Él nos da la oportunidad de obtener su ayuda en momentos de conflicto. El salmista decía, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y termina diciendo, Señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Según Salmo 139, verso 23 y verso número 24. Después de ser examinados, debemos de hacer las correcciones necesarias para mejorar en nuestra manera de vivir, de tal manera que seamos gratos a los ojos de nuestro Dios. Conclusiones Examinarse, pues, es una oportunidad para que Dios nos aplique un examen y obtenga los resultados de la condición de nuestro corazón. Como maestro, siempre he dicho que no somos nosotros los que reprobamos al alumno. Son ellos mismos los que reprueban al no aceptar la orientación y las enseñanzas en su aprendizaje. Dios nos examina no para reprobarnos, sino para mejorar nuestra calidad de vida como sus hijos. Al obtener los resultados de tu examen, deberás de trabajar en los puntos débiles para que en el examen de recuperación puedas obtener una mejor calificación. Reflexiona. El examinarse a sí mismo permite que lo oculto en la vida quede a la luz del Espíritu Santo. ¿Existen cosas ocultas que te manipulan y te impiden una vida digna delante de Dios? El salmista dijo, señálame, oh Dios, cualquier cosa que te ofenda. En tu vida hay cosas que ofenden a Dios y no has querido que Él te corrija y te guíe en tu caminar. El que niega o oculta su pecado no prosperará. ¿Crees que en este momento es tu oportunidad para examinarte a ti mismo y dejar que Dios moldee tu vida? Espero que sea de utilidad este mensaje para tu vida. ¿Cómo examinarse a uno mismo? Como humanos a veces nos da miedo presentar exámenes, más cuando no estamos preparados. Pero créeme que lo que Dios nos da la oportunidad es de presentarnos y delante de Él no ocultar nada, compartir, decir lo que pasa, lo que sucede, nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nuestras adversidades, nuestras tentaciones, nuestras peleas, tantas cosas que puede haber en nuestra vida, pero que sin duda alguna a través del Espíritu Santo podemos presentar este examen. Y en los puntos débiles, como lo dije, reforzarnos, prepararnos mejor, capacitarnos y dejar que el Eterno obre con su Espíritu Santo en nuestras vidas con el único propósito de hacernos mejores hombres, mejores mujeres, que seamos de bendición a la gente que nos rodea. Debe ser lo mejor, lo mejor en tu examen si es que tienes que sentarte a evaluarte. Espero encontrarte el día de mañana si Dios nos concede vida para escucharnos en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!